La intención del Centro de Contenido fue hacer una redacción que funcionase como tal, con todo el equipamiento que una redacción necesitaba, y a la vez funcionase como un inmenso estudio desde donde saliese contenido que se produjese en esa redacción. ¿Qué fue la redacción y estudio al mismo tiempo? Sí, una mezcla de un espacio de trabajo funcional con escenografía. O sea, esos dos componentes debían fusionarse y funcionar juntos. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Y fueron, a ver, fueron tres años intensos, de los cuales el primero fue el año proyectual, donde se hicieron distintas versiones del layout de la redacción, se visitaron redacciones de primer nivel en todo el mundo, como para buscar una identidad local también, pero teniendo en cuenta que se estaba haciendo en ese momento también, como para incorporarlo a la redacción nuestra. Fueron muchos años de obra. ¿Quedaste conforme con cómo quedó? Sí, muy conforme. La verdad que sí, fue un muy buen equipo de trabajo el que se generó, tanto desde la parte de diseño como la parte constructiva, así que funcionamos bien y el resultado, la verdad que creo que fue muy bueno. ¿Y cómo llega este centro de contenidos a participar de la Bienal Iberoamericana de Diseño? A ver, esta Bienal es una Bienal muy importante que arranca en España, pero que después se va mostrando por los distintos países de Iberoamérica y reúne más de 900, en realidad se presentan por cada dos años más de 900 proyectos, de los cuales se eligen entre 300 y 400. Y el Comité Asesor de Argentina conocía este proyecto y me convoca para participar en este concurso. ¿Y termina finalista? Termina finalista, sí, sí. La Bienal tiene distintas categorías de diseño, que va desde diseño de producto, diseño gráfico, audiovisual, hasta diseño interior y de espacios, y en esta categoría quedamos finalistas. ¿Cómo te va el orgullo con llegar a la final ahí? Y la verdad que fue una linda sorpresa para cerrar el año, no solo para mí, sino para todo el equipo implicado, tanto el equipo de diseño que yo convoqué, como a la gente del canal que participó, creo que es un gran orgullo para todos. ¡Gracias!